Chivas rayadas del Guadalajara, vamos con el primer tiempo de este partido Señoras y señores como están, vaya partidazo tendremos Y es que las chivas rayadas del Guadalajara se enfrentan a las águilas del América en la semifinal de ida Señores antes de iniciar con este video vayan dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video Si ustedes creen y confían en que el equipo del Guadalajara, las chivas, vencerán al América Y obtendrán su pase a la gran final Amigos antes de continuar con este video les quiero pedir un favor muy especial Y es que como ustedes saben nunca les pido nada Pero en esta ocasión quiero pedirles este favorzote Quiero pedirles que se suscriban a nuestro canal Piquenle aquí abajito en el botón de suscribirse Esto amigos se los pido con el fin de que ustedes no se pierdan de ningún partido en vivo Y es que es muy sabido que estos partidos únicamente son por televisión de paga Y si tú estás suscrito a este canal no te perderás de ninguno Así que en este video vamos a conocer en que canal tú podrás ver este partidazo Y además te daré mi pronóstico para este partido Y vámonos porque es miércoles, miércoles de fútbol Y el día de hoy señores tendremos un partidazo Ya que el equipo del Guadalajara recibe a las águilas del América en la semifinal de ida Así es señores este partidazo se va a jugar el día de hoy Y dará inicio a las 7 de la noche Tiempo de México En bastante buen horario para que por nada se lo pierdan Así es señores y por un lado tenemos al equipo del Guadalajara Los dirigidos por Yardine, las chivas como recordaremos Vienen de enfrentarse a los Diablos Rojos del Toluca en los cuartos de final Instancia donde las chivas sin ningún problema terminaron Terminaron por llevarse la serie Y al final el equipo del Guadalajara Logró avanzar después de vez vencido al equipo de Toluca Un gol a cero, marcador global y bueno El día de hoy tienen su pase a las semifinales Donde se enfrentan una vez más a las águilas del América Por otra parte tenemos a las águilas del América Los dirigidos por Yardine Como recordaremos en América Viene de enfrentarse en los cuartos de final a los Tuzos del Pachuca Instancia donde al final lograron conseguir su pase a las semifinales Después de haber empatado en el marcador global dos goles a dos Y bueno, el día de hoy señores Estos dos equipos se enfrentan Y ya veremos que tal les va Y bueno amigos El partido de ida de los cuartos de final Entre el equipo del Guadalajara y los Diablos Rojos del Toluca Lo podrá seguir por la señal en vivo de Señores, como sabemos Los partidos de las Chivas son transmitidos por la señal de TUDN Y por la señal de Azteca Deportes Que en este caso viene siendo el Canal 5 y el Canal 7 respectivamente Ya que si tú cuentas con Mega Cable Podrás estar viendo este partidazo por el Canal 105 y el Canal 107 ¿Tú qué opinas? ¿Quién crees que gana este partido? Coméntalo aquí abajo en la caja de los comentarios